El gobernador de Guaral, Oscar Castro Vilcachagua, al ser testigo de la situación en que se encuentran las veredas de la calle Benjamín Vizquerra y otras arterias del centro de Guaral, solicita a la municipalidad tome inmediatas medidas y proceda a corregir el problema porque muchas personas, dentro de ellos ancianos, niños, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, pueden sufrir un serio accidente. Es cierto, señor periodista, pero más que a mí, el problema de nosotros no interesa, el problema acá de la gente que camina permanentemente por esta calle y así mismo más adelante, de acá a 50 metros más abajo hay otro que está en peor estado. Entonces haríamos un llamado a nuestras autoridades de acá de la municipalidad para que arreglen estos adoquines, en todo caso los vuelvan, los resanen de alguna manera para evitar posibles accidentes acá que pueden traer desgracias fatales porque en un tropezón acá, ¿no? Alguien puede salir lesionado, ¿no? Así es, así es, señor periodista. Entonces, bueno, tantas cosas, tantísima gente, ¿no? Ancianos, niños, ¿no? Que paran corriendo y pasan de una manera desprevenida, como en el caso que usted acaba de decir ahorita que yo casi me caigo, ¿no? Pero, bueno, puede haber personas que se puedan caer. Este, no, lo haríamos... El problema no solamente en esta calle, pero también en Vizquerra, también que hemos visto aquí en la calle Solar, también está en la misma situación, ¿no? Bueno, nosotros seríamos, por eso le haríamos un llamado a nuestras autoridades de la municipalidad de Borrell de una manera muy respetuosa, ¿no? Sin interferir en los trabajos que ellos hacen. De esta manera que le den un mantenimiento, un recorrido, a todo lo que está, porque yo pienso que esto no es cosa de otro mundo, ¿no? Esto es cuestión más... También necesitaría solamente una bolsa de cemento, ¿no? Más que de gastar, ¿no? Acá necesita cuestión de voluntad, ¿no? De querer arreglar la seguridad en nuestra población, porque esto también es parte de la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, ya hablamos juntos por la seguridad. Empezamos también por acá, esta callecita de que hay a la mitad, y este es el centro de Guaral, estamos hablando del centro de Guaral, ¿no? Ahora, y se encuentra acostado de un buzón, ¿no? De repente se sigue saliendo los, ¿cómo se llama? Estos adoquines, y puede cazar un hueco, y de repente por ahí puede salir un redobor y eso, ¿no? Se nota, se nota que adentro hay un vacío, ¿no? Puede enfocarlo usted, entonces, bueno, por eso, como le digo, lo repito, de que pedimos a nuestras autoridades que ordenen a quien corresponda, no se tomen las medidas para arreglar estas cositas. Sobre todo que está a media cuadra de la plaza de armas. Así es, como lo repito, está al centro de nuestra querida, de nuestro querido Guaral, ¿no? Y por lo menos ahora en la procesión de acá de San Juan Bautista, se va a caminar, va a caminar bastante gente por acá.